Sigue lloriendo Sigue lloriendo Sigue lloviendo Sí, yo llamo Sé que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada, mi mirada triste está nombrada, y en mis ojos no ha parado de ver. Sé que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada, mi mirada triste está nombrada, mi mirada triste está nombrada, mi mirada triste está nombrada, mi mirada triste está nombrada. Sé que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada, mi mirada triste está nombrada, 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 No te comprendo, no entiendo qué pasó Si te digo no, quizás te diré más Dime qué faltó, dime qué sobró, dime qué pasó Pero dime amor, pues me estoy cubriendo ¿Quién te tendrá daño en mí? Oh, mi amor Se me ha inundado el corazón ¿Quién te tendrá daño en mí? Oh, mi amor Cuando tú no eres parada Sigue lloviendo En Chicago Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón ¡No, no, no! Tienes mis ojos no ha parado Me paga la hora 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 Bendito el lugar Y el motivo de estar aquí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso mutuado aquí Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme que es la soledad Del destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendito el reloj Bendito el reloj Y de repente, un arande, un arande, un arande, bendito Dios por encontrarnos en el camino. Y de quitar esta sombra, bendito Dios, bendita la luz, bendita la luz de Dios. Bendita la luz, bendita la luz de Dios. Bendita la luz, bendita la luz de Dios. Gloria adivinando esta suerte del buen tiro. De encontrarte justo ahí en medio del camino. No me ansia no voy a encontrarte ahora Llévate mi soledad Coincidir en mi destino En el mismo destino ¡Échale, Serginho! ¡Échale, Serginho! ¡Échale, Serginho! ¡Échale, Serginho, Serginho! ¡Échale, Serginho! Aquí llorándote un río Pensándome al oído Qué cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Escuchando mis canciones Me tenías disociado Estaba desanjado No es justo No hay O no creo Véjate el mundo de la vida Y ahora tengo todo Véjate el mundo de la vida Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!